José Tomás regresará este verano a Alicante para torear en una corrida extraordinaria prevista para el próximo 7 de agosto. Una noticia que ha levantado gran expectación en el público taurino de la provincia, que podrá ver de nuevo al diestro en la capital alicantina. La vicealcaldesa de la ciudad, Mari Carmen Sánchez, y la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen España, han presentado junto al gerente de la Plaza de Toros, Nacho Lloret, y el chef con estrella Michelin, Mario Sandoval, el conjunto de actividades que se va a desarrollar coincidiendo con la tarde del 7 de agosto bajo el nombre tendido único. El próximo 7 de agosto el gran maestro José Tomás viene a Alicante en una cita única que desde luego ha batido todos los récords, más de 6.000 entradas en tan solo 15 minutos que hace que Alicante vuelva a estar en el centro de todos los aficionados del toreo, pero también de la gastronomía, de la cultura, porque gracias al maravilloso trabajo de tanto mi compañera Mari Carmen de España como de Nacho Lloret, el gerente de la Plaza de Toros, pues han arropado este acontecimiento tan importante, lo han arropado con una oferta cultural y gastronómica del más alto nivel y que sin duda va a hacer las delicias de todos los alicantinos y por supuesto de los visitantes. A partir de una serie de actividades llevadas a cabo en el Auditorio de la Diputación de Alicante y en el Parque de Quijano, próximo a la Plaza de Toros, la cultura, la gastronomía, el ocio y la pasión por la tauromaquia y el mundo de los toros se fusionan para brindar a los aficionados una experiencia exclusiva en un ambiente único. ¿De qué se va a tratar? Pues habrá una zona destinada al público en general, que será el Panteón de Quijano, ahí habrá una zona de ocio con restauración, con música en directo, que se abrirá el sábado a la una de la tarde hasta la una de la mañana y el domingo exactamente igual. Evidentemente el domingo será el día de mayor confluencia de gente porque, como decía, mucha gente acudirá a la ciudad y buscará qué hacer. En una jornada tan especial no puede faltar la buena gastronomía, en esta ocasión de la mano del chef Mario Sandoval y con el toro como protagonista. Vamos a llevar todo lo que hemos defendido estos años atrás, que es la carne de toro de Lidia, pero defendido el toro desde un punto de vista sostenible, desde la dehesa y sobre todo como un animal único, la raza más antigua de vacuno que existe en el mundo. Y como es tan mágico, pues vamos a llevar sus virtudes, que son el embutido, las chacinas, el lacón. Hemos hecho una hamburguesa súper especial para ese día. En 2016, el diestro madrileño toreó en Alicante y su visita a la ciudad tuvo un impacto económico de 8 millones de euros, una cifra que se espera superar en esta ocasión. Entendíamos que había que dar este paso por todo lo que va a suponer en cuestiones de gasto y de promoción económica en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!